Muy bien, ahí vamos con los goles Al minuto del primer tiempo Vendrá el córner de Morales La peina Luna Y factura Diego Castaño Después se fue expulsado por doble amonestación En la segunda mitad Cuando San Martín mejor se estaba moviendo en el partido Llegó esto Tiro libre Ese es Luna una vez más Le cambia el rumbo a la pelota Lo deja manateando el aire a Tosalich Y aumenta la cuenta, 2 a 0 Sobran los 31, córner de Morales Gran cabezazo Pero lo enfatizo, gran cabezazo de Matías Escobar Para el 3 a 0 del conjunto dueño de casa Y el descuento sobre el final Para mí no fue falta Pero Caprari factura el penal que cobró Lustó Y le da forma al resultado final Tigre 3 San Martín de San Juan 1